¡Vaya, miren! ¡Ya faltan tres minutos! ¡Casi es Año Nuevo! Todo rencor, olviden, ya es tiempo de alegría. Un nuevo año pasarás en buena compañía. Vamos todos a celebrar, contemos desde diez. Porque mañana al despertar comenzará otra vez. ¡Feliz! ¡El Año Nuevo está llegando y ya las doce se está acercando! ¡Cantemos todos pues ya va a llegar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Feliz Año Nuevo para ti y para mí! Muy tarde hoy me iré a acostar y tarde me iré a levantar. Pues de tanta alegría y tanta comida yo lo que quiero es vivir. ¡El Año Nuevo es de lo mejor! Llegó el nuevo y ya el viejo pasó. Olviden los malos recuerdos porque ya está aquí. ¡Feliz Año Nuevo para ti y para mí!